Para seguir mejorando los indicadores de seguridad y que la Policía Michoacán tenga la capacidad necesaria para hacerle frente a los retos, el sector empresarial del Estado hará una aportación voluntaria para que continúe el avance en esta materia, informó el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo, al inaugurar la restauración del Auditorio de Usos Múltiples del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial. Con esta reunión de esfuerzos del sector empresarial y la autoridad estatal, el titular ejecutivo michoacano, refrentó su compromiso de que Michoacán tenga las mejores instituciones de seguridad y los elementos policíacos sean referente en el país. Exhortó al director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, Antonio Bernal Bustamante, a cumplir con la misión de que en un plazo no mayor a los tres años que restan de su gestión, tengan mayor número de policías capacitados y así logren tener la mejor policía de México. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó